¡Hey! Hola, hola, ¿cómo están? Bebecitas hermosas, yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte y a que subo video todos los días. Ojo que ya te puedes unir mi canal siendo miembro para poder tener acceso a todos los videos que tengo disponibles solamente para ustedes. Ojo que ahora lo voy a hacer de su hermano mayor, no lo voy a hacer de su novio, así que espero que les guste este video, sin nada más que decir, pues vámonos, recuerden que las quiero mucho, vámonos al video. Ah, 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 ah. ¿Ah? Oye, nena, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? No, no, ¿cómo crees que me voy a ir? ¿Qué pasa? O sea, son las 3 de la mañana, estás llorando aquí en tu habitación, ¿por qué? Mira, yo sé, yo sé que no me interesa, solo me levanté por un vaso de agua y pasé por tu cuarto y... ¿Qué pasa? El novio, ¿no? Me imagino. Mira, mira, ¿cómo te explico? Yo sé, eres mi hermanita chiquita, ¿ok? Me jode que alguien te haga daño, de verdad. Y por mí te juro que le partiría la cara al primer güey que sepa que te hace daño. Pero, dime, ¿qué pasó? No, no me voy a ir, en serio, no te voy a dejar sola. Yo te quiero mucho, te amo, eres mi hermana, mi hermanita chiquita. Beba, ya, explícame, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te dejo? Ok. Está bien. Ven acá. Mira. Sé que en este momento estás pasando por un, no sé, un momento súper difícil para ti. Pero, para serte sincero, es algo que pasamos todos, ¿ok? Yo he pasado por este momento, y muchas veces, no crees que solamente una vez, muchas veces me han roto el corazón. He llorado días, he llorado noches, he llorado madrugadas, así desvelado. Pero es algo normal de lo que pasa en la vida, ¿por qué? Porque nada tenemos asegurado. Porque somos personas las cuales entregamos el corazón a personas que, pues, no lo valoraron. Pero, aunque duela esto que te está pasando, te va a hacer madurar, te va a hacer más fuerte. Yo sé que te duele, beba. Pero no tienes por qué, mensa. Entiende que eres la niña más hermosa que puede existir. Eres bella por dentro y por fuera. O sea, tienes, tienes todo para salir adelante. Tienes todo para salir con, no sé. Y no hablo solamente de chicos, o sea, eres súper linda. Ahora, no tienes por qué enfocarte tanto en la relación que tenías con ese tipo. Que yo sepa, no tenían mucho, ¿verdad? Entonces, no tienes por qué ponerte tan así, mami. Claro que voy a estar contigo, mensa. Siempre voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar sola. Y siempre te lo he demostrado. Siempre he estado contigo en todo. Y lo voy a estar. Porque eres mi hermanita chiquita. Y porque te quiero mucho. Porque te amo. Porque quiero protegerte. Y lo voy a hacer. Date cuenta que eres una persona tan linda. Que cualquier chico quisiera tener a su lado. En serio. Estás llorando por un tipo que no vale la pena. Te lo juro. Sé que ahorita no te das cuenta. Porque estás viendo el problema tan de cerca. Que te está sofocando. Pero pasando los días vas a empezar a entender y ver desde lejos todo lo que está pasando. Y verás que no es algo tan grave. Es algo que le pasa a toda la gente. Es algo que tienes que pasar para poder enfrentarte a problemas más serios. Créeme que estos que estás pasando aquí no es lo más duro que vas a pasar en la vida. Van a haber cosas más fuertes que te van a tumbar peor que esto. Que te van a tumbar y que no va a estar nadie. Aunque yo quiera estar en ese momento tal vez esté lejos o tal vez no sé. Vas a pasar momentos donde estés tú sola y te juro que en ese momento es cuando vas a sentir que todo se te viene encima. Pero ahora esto que estás pasando solamente es algo así tan pequeño, tan minúsculo. Que como es la primera vez que lo pasas sientes que te va a destruir. Sientes que pues va a acabar contigo. Pero te prometo que no va a ser así. Solo tienes que ser fuerte. Tienes que, no sé, tratar de superarlo pensando en otras cosas. Haciendo otras cosas. Te juro que la primera vez que yo pasé por esto sentía que me moría. Sentía que no iba a poder con todo esto. Sentía que, no sé, o sea, que Dios me había olvidado. Que simplemente era algo que, no sé, iba a acabar conmigo. Pero, ¿qué crees? Aunque tú no lo creas, tú estuviste ahí. Eras una bebita de apenas siete meses, gateabas. Yo estaba llorando en la sala. Y llegaste tú. Llegaste con un juguete y me lo diste. Empezaste a jugar conmigo. Empezabas a decirme cosas que ni siquiera entendía, pero... Me decías cosas, o sea... Estuviste conmigo en ese momento más difícil de mi vida. Y ahora yo lo voy a estar contigo. No te voy a dejar sola. Claro que sí. Vamos a hacer cosas para que todo esto pase un poquito más rápido y más fluido. No te voy a prometer que esto te va a quitar el dolor de un día para otro. Porque no es así. El dolor es algo que tenemos que afrontar. Que tenemos que sentir para poder ser un poquito más maduros después de sobrepasar todo esto. Pero voy a hacer un poquito más ligero esto llevándote mañana al cine. Llevándote, no sé, después al parque. Llevándote al... Al parque de diversiones que está aquí cerca, ¿ok? Al que siempre has querido ir y que siempre papá y mamá no nos llevan. Voy a estar contigo para todo, mami. Te quiero mucho. Au, au, pero no me aprietes tan fuerte, oye. Ya estás muy grande. Has crecido bastante. Te has convertido en una niña muy linda, de verdad. Eres muy bella. Que pronto te darás cuenta que vas a poder tener a cualquier tipo bajo tus pies. Pero quiero que todo lo hagas con conciencia. Que pienses, que no entregues tu corazón a la primera, ¿ok? Siempre, siempre que salgas con un tipo, un chico. Trata de conocerlo, por favor. No te vayas con todo a la primera. Porque aunque tú seas así tan linda, tan amable, tan... ¿Sabes cómo? Yo también soy así. No todos los demás son así. Hay mucha gente mala. Hay muchas personas que se quieren aprovechar de lo que somos, ¿ok? Así que siempre trata de conocer más con los chicos que sales, ¿ok? Y por esto no te preocupes. Que esto que sientes ahora lo vas a sentir después también. Va a pasar y pasar y pasar. A mí ya ha pasado como cinco veces esto, así que... Cuando siento que estoy en el fondo, sé que todo esto va a pasar. ¿Por qué? Porque ya lo he pasado muchas veces. Y vas a ver, cuando pases esto, te voy a decir y te voy a recordar. ¿Ves que todo esto iba a pasar? Te quiero mucho. Te amo. Por lo visto, no quieres dormir, ¿verdad? ¿Quieres que me quede contigo a escuchar música? De verdad, claro que me gustaría quedarme. Ok. Hermanita, te quiero mucho, de verdad. Oye, por cierto, ese suéter que estás usando es mío, ¿verdad? Llevo semanas buscándolo. ¿Cómo cosa? Claro que no, me encanta que agarres mi ropa. Además, te quedas súper bien, súper estéril. Te quiero mucho. Para que te levantes el ánimo mañana, vamos a hacerle una broma a... Sí, a él. Para que sepa que con esta chica hermosa, preciosa, nadie se mete. Chiquita. Te quiero mucho, nena. Te quiero mucho, nena.